Música Hoy estamos presentando el proyecto Paraguay en 360 Lo que queremos es promover el turismo tanto a nivel nacional como internacional y también generar contenidos en 360 grados para nuestro ecosistema del Galaxy S8 Samsung y la Senatura en esta alianza estratégica se proponen mostrarte y que descubras el Paraguay con esta super tecnología, con el Samsung Gear 360 Este convenio propiciará en mostrar más de 25 videos, a través de estos 25 videos toda la cultura guaraní no solamente mostrando al público de Paraguay, a los paraguayos sino a la plataforma internacional que busca nuevos destinos en el mundo Música